... ...hace 100 años los danostiarras miraron desde la playa hacia el Monte Higueldo... ...para descubrir lo último de lo último en esparcimiento y ocio... ...un parque de atracciones con artilugios mecánicos nunca vistos... ...el tiempo lo ha convertido en un símbolo para cuatro generaciones... ...tras unos años malos en los que se era viejo... ...ahora resulta que somos antiguos, eso ahora es un valor añadido... ...igual hay una franja de edad que no lo perciben como tal... ...que son los que buscan más adrenalina, más las montañas, las caídas libres... ...pero sí que es cierto que los niños más pequeños... ...ya sea con sus padres, con sus abuelos, disfrutan muchísimo". Unas atracciones propias de un museo han salvado del olvido... ...al Parque del Monte Higueldo, que este 2012 celebra su centenario. "...antiguas y modernas instalaciones ofrecen... ...una lucha por la supervivencia que afrontan los cinco parques de atracciones... ...que todavía funcionan en España". "...el Tibidabo sigue conservando un público fiel... ...el más antiguo este de Barcelona de 1900... ...ha hecho de esa fidelidad su objetivo... ...en el Tibidabo conviven hoy atracciones clásicas de los años 20... ...como la Atalaya o el avión, con otras modernísimas". "...aquí vemos la atracción más antigua de todas". Se trata de complacer a los más nostálgicos... ...pero también a los que buscan otras emociones nuevas y excitantes. "...se establecen relaciones y vínculos muy importantes en familia... ...y eso pasa en los parques de atracciones y en pocas cosas más". "...este avión estaba... yo tenía 16 años y ya subíamos... ...subir al avión, subir a todas las atracciones que habían antes". "...el avión debe ser muy chulo porque es de verdad". Experimentar de verdad el vértigo, la velocidad o el miedo... ...y mezclarlo con la diversión... ...con ese cóctel el éxito de los parques de atracciones fue arrollador. "...se ha inaugurado... ...a finales de los 60 Madrid se apuntó a la moda... ...Barcelona abrió un segundo parque en Montjuic... ...la Costa del Sol instaló el suyo en Benal Madena... ...empezó también una carrera por nuevas atracciones de impacto... ...hasta que llegaron los primeros accidentes". "...los siete heridos este fin de semana en el parque de atracciones... ...y aunque las normas de seguridad se han ido endureciendo... ...de vez en cuando algún accidente... ...ensombrece la fama de estos parques que juegan con el riesgo". "...es como también cuando hay un accidente de avión... ...o cuando ha habido un accidente en la NASA... ...pues está claro que los dispositivos de seguridad que tiene la NASA... ...es impresionante y sin embargo ha habido algún accidente... ...pues crea en el momento en que se produce el accidente... ...un impacto emocional, psicológico y de todo tipo". Los parques de atracciones clásicos reciben unos tres millones de visitantes al año... ...frente a sus hermanos mayores los parques temáticos... ...que llevan algún tiempo en caída libre... ...parecen estar aguantando mejor el vértigo de los tiempos. Música